La gloria de Dios El templo cuando le vio, el velo del templo fue rasgado en dos, la gloria de Dios transforma corazones, liberta al cautivo, al muerto da vida, sana al enfermo y levanta al caído, es la gloria de Dios, también conocida como Shekina, la que nos visitará con esplendor y magnificencia en este lugar. Reunidos aquí, buscando de Dios, puertas se abrirán, cadenas caerán. Reunidos aquí, buscando de Dios, puertas se abrirán, cadenas caerán. Al entrar al umbral de tu gloria, todo ojo se centra en ti, mi espíritu se estremece por cada paso que acerco a ti. Magnífico Dios, muestra y bondad, celebramos hoy el favor de nuestro Dios. Vamos a marchar, muros de rival, para poder ver la gloria de Dios. Vamos a marchar, muros de rival, para poder ver la gloria de Dios. Al entrar al umbral de tu gloria, todo ojo se centra en ti, mi espíritu se estremece por cada paso que acerco a ti. Y acerco a ti, magnífico Dios. Magnífico Dios, muestra y bondad, cuesta y bondad. Magnífico Dios, muestra y bondad, cuesta y bondad, cuesta y bondad. Magnífico Dios, muestra y bondad, cuesta y bondad. Magnífico Dios, muestra y bondad, cuesta y bondad. Magnífico Dios, grande Dios, magnífico Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!